Muy buenos días a todos, bienvenidos un día más a Fechu Channel, bienvenidos a un nuevo top, hoy vamos con un nuevo top. Hace tiempo que no subía uno y tenía ganas de hacer uno. Bueno, ¿en qué consistirá el top de hoy? Bueno, pues hoy vamos a ver los 5 Pro Evolution Soccer peor valorados de lo que yo he querido llamar la época moderna. Me explico rápidamente las bases de este top, para tenerlo todo claro. Y es que he querido seleccionar a los Pro Evolution Soccer peor valorados desde que está la Playstation 3, Xbox 360, hasta estos tiempos. Es decir, aproximadamente, para que os hagáis una idea, desde PES 6 hasta PES 2020. De acuerdo, he querido hacerlo así porque, entre otras cosas, pues quizá los PES anteriores no tengo tantas referencias. Porque, además, me voy a basar en dos cosas fundamentales, que es la página Metacritic, que es donde, bueno, donde más reseñas se hacen normalmente de juegos, donde más reseñas tenemos. Y dentro de Metacritic me he basado en las críticas profesionales, profesionales, y las críticas de los usuarios. De eso hemos sacado un promedio. Y, además, siempre he tomado como referencia a la plataforma, nunca mejor dicho, referencial, que normalmente ha sido o Playstation 3, en este top hablo, o Playstation 4. Así que, ya sabéis, desde PES 6 en adelante, vamos a seleccionar a los 5 Pro Evolution Soccer peor valorados. A ver si os lleváis alguna sorpresa. Yo me imagino que sí. Y vamos a empezar de menos a más, como siempre. Es decir, vamos a empezar del quinto peor valorado al peor valorado de todos, al número 1. Así que vamos a empezar por el 5. Luego, vamos allá. Chicos, bueno, antes de empezar, podéis hacer apuestas ya en los comentarios, a ver cuál creéis que es el peor, o cuáles meteréis vosotros. Luego lo recordaré al final. Vamos con el número 5. Bueno, en el número 5 tenemos un juego que yo realmente no lo jugué tampoco, tampoco muchísimo. Sí que lo jugué, la verdad, sí que lo jugué. Pero no ha sido de los PES que más he jugado. Ni más ni menos que el PES 2010. Tiene una valoración crítica en Metacritic de 78 en cuanto a los críticos, los profesionales. Y 68 de valoración de los usuarios. Es decir, termina con un 7,3 de promedio. Tiene un 7,3 de promedio, un 73. Y es el quinto peor valorado de este top. Como os digo, es un juego que yo no jugué, pues como pude jugar PES 2012, como pude jugar PES 2013, PES 2014 incluso. PES 2015, 16, 17, 18, 19, el 20 ahora. O anteriores como el 6, el 5, el 4, etcétera, etcétera. Es un juego que el recuerdo que tengo es de, como siempre hacíamos, compartirlo con amigos, ir a casas de amigos a jugar. Y que sí es verdad, sí es cierto que es el primero donde yo me metí más en el online. No jugué mucho, pero sí que lo probé e intenté jugarlo unos cuantos partidos. Fue de los primeros, si no el primero, de los primeros, si no el primero, el PES 2010. Aquí está en el puesto número 5. No sé si a alguien le sorprende, no sé si alguien pondría el PES 2010 entre los 5 de la época moderna. Que son unos cuantos, yo os digo, son bastantes. Pondríais el PES 2010 entre los 5 peores, pero aquí está valorado con un 73 de promedio entre crítica y público. No sé qué os parece. Este es el número 5. Bueno, puesto número 4. Esto se calienta un poquito, se calienta un poquito porque me consta que este juego, que vamos, esta versión de Pro Evolution Soccer que vamos a ver ahora. Sé que hay gente, no sé si decir mucha, pero ahí me consta que es un juego que ha gustado, que gustó en general. Y aquí aparece el número 4, ni más ni menos, y nosotros que PES 2011. También tienen la misma puntuación, pero se diferencian que en crítica tiene 77, en público 69, es decir, un 73 también, un 7,3. PES 2011, como digo, ¿por qué está el 4 y no el 5? Bueno, pues rápidamente, porque he valorado más el punto extra de crítica que tenía PES 2010. Por eso he valorado peor, o sea, más arriba del top, a PES 2011. Como os digo, hay gente que lo valora bastante bien. A mí, yo lo tengo que decir, lo he dicho muchas veces, es un juego que nunca me entró desde el principio. No pude con él, no sé qué me pasó con PES 2011, pero no me convenció nunca. Fue un juego que jugué muy poco desde el principio. Como os digo, fue para mí, yo venía de desencanto, de 2008, 2009, 2010, y llegué a 2011 y como para mí no me enganchó desde el principio, fue ya donde más me desenganchó la saga, y luego sí que es verdad que en 2012 me enganché muchísimo con el PES 2012. Para algunos un PES muy malo. Pues este no me enganchó nada. Recuerdo, corregidme si me equivoco, que en PES 2011, o por lo menos para mí, los despejes al principio del juego, no sé si fue parcheado o no, no lo recuerdo exactamente, los despejes eran raros, eran como, no me gustaban como se despejaba la pelota, como que eran despejes muy muy fuertes, no me gustó en general el juego, no me entró por los ojos, como digo, y aquí está el número 4, yo no sé si lo pondría el cuarto peor valorado, ¿vale? No lo sé, porque tendría que hacer una lista, pensármelo, ni idea, vamos a dejarlo así, ni idea. Pero a mí no me gustó, tengo que decir que no me gustó, y sé que a mucha gente quizá le sorprenda que esté el número 4, el cuarto peor valorado de esta época moderna, PES 2011, que es de PS3, por cierto, PES 2010, también la valoración está basada en PS3, y me contáis vosotros, en principio a mí no me gustó, y aquí está el número 4. Bueno, aquí sí que se caldea la cosa, chicos, aquí sí que se caldea la cosa. Uno de los Pro Evolution Soccer más modernos, está en el número 3,79 de crítica y 65 de crítica de usuarios. Pues nosotros que PES 2019, el tercer peor valorado de esta época, que he querido llamar yo moderna, es que me gusta la palabra, moderna. Y que tiene, pues, un promedio de 72, 7,2 de valoración entre crítica profesional y de usuarios. Y PES 2019, ¿qué decir de PES 2019? En mi caso, el 90% del juego lo jugué online, unos 1700-1800 partidos online, ya sabéis que es el PES donde mejor me fue. Y yo tengo que decir una cosa, lo que yo pienso, sin más, yo nunca pondría a PES 2019 entre los 3 peor valorados de este último tiempo, que yo os digo que son muchos, muchos juegos, desde PES 6, pues PES 6, PES 2008, 2009, 2010, 2011, bueno, hasta unos cuantos. Yo no lo pondría el tercero, y aquí está el tercero, el tercer PES peor valorado de este top. Yo he vivido momentos muy buenos con PES 2019, y he vivido momentos malos, hay que decirlo. Aquel comienzo de PES 2019 online, yo todo lo que voy a decir ahora es online, fue malo, porque fue una época donde me tiraban partidos, y me tiraban partidos, y me tiraban partidos. Luego empecé a notar en mis carnes el handicap, porque recordad que yo venía de no jugar ni un solo partido, prácticamente ni un solo partido online a PES 2018, con lo cual me veía un poco, entre comillas, de nuevo, todo aquello. Y el ver que a veces tú ibas a portería, hacías un tiro que normalmente era gol, y de la otra manera, pues te iba afuera, iba al palo, la paraba al portero, con la misma potencia, con el mismo jugador, etcétera, etcétera. Pues la verdad que fue un comienzo duro, un comienzo malo, pero sí que es verdad que viví buenos momentos, sobre todo en cuanto a puntuación se refiere, donde alcancen puntuaciones altas y demás, etcétera, etcétera. Pero aquí está el número 3, no sé qué os parece a vosotros, no sé qué os parece a vosotros. Sí que es verdad que antes de salir PES 2020, antes, cuidado, hay mucha gente que valora PES 2019 como uno de los peores. Lo he escuchado, no sé si es mucha, si es poca, pero sí que lo he escuchado. Aquí está el número 3. Bueno, pues vamos allá con el puesto número 2, lo vamos a desvelar rápido, no es otro que PES 2008, que tiene una valoración por parte de la crítica especializada de 74, y de los usuarios tiene una valoración de 62, es decir, un 6,8, baja muchísimo, la verdad que baja mucho, y como digo, PES 2008, versión de PS3, ya sabéis que me baso siempre en las plataformas referentes en aquel momento a PS3. En cuanto a PES se refiere, quiero decir, y anteriormente PES 2019 está basado en PS4, si no lo he dicho, y PES 2008 está en el puesto número 2. A ver, yo lo tengo claro, es un juego que yo en su mayoría lo jugué en PC, yo lo tuve en PC, original, comprado, y luego lo disfruté, entre comillas, en, ya le explico por qué, en casas de amigos como siempre. Siempre nos juntábamos para jugar en casas de amigos, jugábamos ligas, copas, entre nosotros, a ganarnos, a destrozarnos, a, si alguien perdía, a pegarnos entre nosotros, no pasaba nada, no había problema, ahora, no, ahora las cosas se ven de otra manera, y, pues, había de todo, y, pues, es un juego que venía de eso, del paso a PS3, acababa de salir la PlayStation 3 prácticamente, no llevaba mucho tiempo, y yo no tengo buen recuerdo, es una época, como os decía antes, que para mí no fue buena. Yo no tengo demasiado buen recuerdo de esos PS, comparados por esa época tan buena para mí, de PS3, PS4, PS5, PS6, pues, enlazamos con una época para mí mala, de PS2008, PS2009, PS2010, yo también en globo, hay gente que sé que no, pero yo también, PS2011, y fue una época mala. Mi recuerdo es, en cuanto a PS se refiere en malo, recuerdo un tipo correcalles, que no se asemejaba a lo que veíamos antes en un PS, que tenías que elaborar mucho, o bastante, y en PS 2008 lo recuerdo así, insisto, que lo que más jugué fue versión de PC, que ya sé que no ayuda mucho, pero yo lo recuerdo así, no sé vosotros, entonces, a mí, tengo que decir que no me sorprende que esté en el puesto número 2, con esa valoración que os mostraba antes, no sé qué os parece a vosotros, y ahora vamos con el número 1, hagan sus apuestas, señores, hagan sus apuestas para el número 1 en los comentarios, lo vemos ahora. Bueno, pues, número 1, número 1, bueno, no sé si darle demasiada emoción o no, no sé si alguien dudará en qué PS puede estar aquí, puesto en el número 1, pero lo vamos a desvelar ya, el número 1, el peor valorado de la época moderna, a partir de PS6 en adelante, es decir, a partir de PS3 en adelante, no es otro que PS2014, sí, muchos de vosotros habéis acertado, los que habéis dicho PS2020 no habéis acertado, es PS2014, que tiene una valoración de, cuidado, crítica especializada, de 78 y de los usuarios de 40, ni más ni menos que de 40, voy a asegurarme, perdonadme, chicos, sí, todo bien, todo correcto, y es un promedio de 59, un 5,9, que ya sabéis que para un videojuego no es una cifra alta, al contrario, es una cifra bastante baja, aunque para muchos es un aprobado, pues, no esté mal, pero en videojuegos tener un 5,9, pues es bastante flojo. PS2014, para muchos, yo lo sé, el peor PS de toda la historia, el peor PS, el peor IS, el peor todo de la historia de la saga de Konami, pues está en el número 1, el peor valorado, con un 59. Bueno, ¿qué decir de PS2014? Sabéis que hay contenido mío, subido a YouTube de PS2014, sabéis que yo intenté sacar el máximo partido a PS2014, incluso online, aunque también jugué offline, y yo lo que peor recuerdo de PS2014, no tengo dudas, lo que peor recuerdo, fue la reacción de los jugadores. O sea, llegaba a un punto donde a ti te hacían un pase por encima o incluso un despeje con el botón B o, bueno, en play el círculo, creo, y tus jugadores se quedaban absolutamente, pero absolutamente quietos, total y absolutamente quietos, y el delantero rival llegaba y para adentro. O sea, ya fuese la CPU como si fuese en online. O sea, estamos hablando de algo ya fuerte, de algo fuertón, que luego se fue intentando, ojo, intentando arreglar con parches, pero que fue, sobre todo al principio, un auténtico despropósito. Luego, por ejemplo, otra cosa que pasaba, insisto, yo tengo contenido subido, ¿eh? Yo tengo contenido subido a YouTube y me gustaría repasarlo para ver, y es que era muy difícil, el recuerdo que tengo y el feedback que me mandaba la gente, meter un gol desde fuera del área. O sea, tú tirabas desde fuera del área y era muy, 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 muy difícil meter un gol. Si es verdad, hay que decirlo, no fue un despropósito del juego, desde mi punto de vista, que en aquel momento, además, no tuvo el port a la Next Gen o a la generación de consolas que acaba de empezar, Xbox One y PlayStation 4. Es decir, esta nota que veis, aunque fuese el PS 2014, con las consolas ya lanzadas, la One y la PS4, es la versión de PS3. Y yo creo que, pues que, a ver, si está el número uno, yo creo que es justo, que esté el número uno PS 2014. Y poco más que decir, yo creo que fue un juego que fue un auténtico despropósito desde su salida, que insisto que se intentó, intentó arreglar con parches, pero que yo creo que está en la memoria de todos, como ese juego que nunca debió salir, al menos como salió. Dicho esto, este es el top. El peor valorado es el PS 2014 y lo único que me queda es haceros varias preguntas. Primero, ¿qué os ha parecido el top? Lo primero. Y todos, mira, Ferto, el número uno, eres el mejor. Maldita sea, te quiero. Vamos. Luego, si estás de acuerdo con él, si coincidís en los que salen, ¿cuáles pondréis vosotros? Y, sobre todo, sobre todo, os sorprende que no esté PES 2020, os sorprende que no esté eFootball PES 2020 en esta lista. Bueno, sobre todo, con las preguntas que os he hecho antes. Os espero en comentarios, de verdad, en comentarios os espero, os voy a leer a todos y también os espero en Twitter. Mi Twitter es arrobafechochannel, me podéis citar con el tuit del vídeo que lo pondré o sin el tuit, me decís, pues a mí me parece este, a mí me pareció este, el que menos me gustó fue este. He intentado sacar, pues eso, lo más objetivo posible desde Metacritic, época moderna, que he querido decir yo, con la valoración de la crítica especializada y de los usuarios, la mezcla, hacemos un promedio y ha salido esto. Espero que os haya gustado mucho, que os haya entretenido, propuestas para más tops, también en comentarios y en Twitter. Nos vemos en el siguiente, hasta la próxima. Chao, chao, adiós. 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 Gracias por ver el video.